Toma unos minutos para descansar y da rienda suelta a tu imaginación. Haz de este momento un nuevo espacio para la meditación del disfrute. Que este cuento popular con sus enseñanzas te sirvan de inspiración. Así que busca una postura cómoda y cierra suavemente tus ojos. Realiza varias respiraciones lentas y profundas. Calma tu mente, reflexiona y sintoniza con el mensaje de esta bonita historia. Con ella aprenderás valores y principios de vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Esta historia debe recordarte que no importa cuánto tarde algo en dar sus frutos. Lo más importante en un momento difícil no es buscar a toda costa ver resultados. En cambio, lo fundamental es trabajar arduamente en las raíces, pues solo gracias a ellas podrás crecer y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!